Iniciamos la presente edición informativa con el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional que volvió a posponer la aprobación del controversial contrato publicitario con la empresa Impacto Urbano. Rentería Montero está en directo con nosotros y nos dice por qué. Adelante, Rentería. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La presidencia de la sala capitular de esta Alcaldía del Distrito aplazó la sesión para dar espacio a la oposición de que conozca del acuerdo transaccional. Será el próximo jueves cuando el Consejo de Regidores de la Capital decidirá la suerte del acuerdo con la empresa de capital argentino Impacto Urbano. Que les permitiera el día de hoy y el día de mañana para ellos analizarlo y fijar una posición y en ese sentido pactamos convocar la sesión para el jueves a las 10 de la mañana. Los voceros de las bancadas de regidores perremeístas y reformistas son de opinión de que el contrato se ha dejado sobre la mesa para que sea la próxima administración que le conozca. En el expediente faltan una serie de documentos que son fundamentales para autorizar una contratación. Por ejemplo, aquí no se dice si esa empresa está al día con el pago de los impuestos internos, si ha pagado. Aquí no se dice si está al día con la Tesorería de la Seguridad Social. Es algo imprudente, inapropiado, que hago faltando una semana para que una autoridad entre, se presente en una situación como esta. Durante los debates en la sesión que se prolongó por casi una hora, se señaló que el referido acuerdo en nada favorece a la capital y sus citadinos. ¿Por qué esperar dos años para conocer esto? Para conocer esto que no sabemos a quién se lo estamos concesionando. ¿Cómo se renueve este contrato? Automático. Diez años. La empresa Impacto Urbano demandó a la Alcaldía del Distrito Nacional por 20 millones de dólares por daños y perjuicios. Pero esto no prosperó debido a un acuerdo entre las partes que involucró un monto de 5 millones de dólares. El bloque del PRD es de opinión de que se ratifique el acuerdo como forma de evitar mayores daños a la entidad municipal. Con esta información, retorno al estudio. Retiría, muchas gracias por tu informe.